Ajá, dígame. No, yo nada más estoy yo de presencia. Sí, Luzarito, como te había comentado, se te notificó la baja de la dirección, entonces lo que te invito es a que te retires de las instalaciones. Ajá, ¿y usted? Yo estoy yo de presencia, mi familia. Ajá, ¿pero qué apoyo le pidieron? Yo, mi familia, estoy yo de presencia. Ajá, ¿pero le pidieron que me saque o cómo va a ser? No, yo no te puedo sacar. Únicamente estoy en presencia y en apoyo. Ah, entonces si no me puede sacar yo me voy a quedar. Sí, porque si me voy entonces no voy a poder checar salida y eso se entiende como una inasistencia injustificada y me pueden dar de baja. Yo no sé tu protocolo, pero nada más estoy en presencia. Ah, entonces no pueden, o sea, sacarme físicamente. No sé, licenciado, no, ¿por qué? Ah, a ver. Pues lo que te estamos invitando es a que te retires. Ajá. Atención a que pues las actividades de la dirección, pues ya no participas dentro de las mismas. Bueno, yo estoy pidiendo que me den la oportunidad de que venga un notario para dar fe. Entonces no sé si gusten esperarse para que venga y dé fe, porque yo no tengo fe pública. Nada más estoy grabando. No sé, licenciado. Muy bien. Pues mira, lo que procedemos es de igual manera solicitar otra vez el apoyo de desarrollo institucional para que nos oriente con el procedimiento y más que nada para que se te respeten tus derechos y también como institución se tenga reservas sobre la información que se pueda llegar a tratar. Sí, porque hasta el momento no me han hecho llegar ningún escrito. Muy bien. Sí, todo ha sido en forma verbal. Muy bien. Sí, entonces déjeme hablar. Muy bien, gracias. Sí.